A continuación, lo que quieren o quisieran cubanos a pie que se diga en la cumbre de las Américas y en los foros paralelos sobre la triste realidad en que vive nuestro pueblo. Yo quisiera que en la cumbre se hablara sobre el salario de los trabajadores, que el salario es muy bajo y la necesidad que tiene el pueblo es para comprar, para vestirse, para comer, para cualquier cosa, porque estamos ganando muy bajos horarios. Se toque el tema de la democracia que va incluida, abarcada por el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, el respeto hacia el poder del pueblo, que es la democracia. El tema de la educación, ya que se dice que es gratuita, pero no tiene esta calidad. Es decir, no hay los medios necesarios para transmitir a los estudiantes una educación como verdaderamente debe ser. de las elecciones libres, ya que en Cuba no podemos elegir nuestro presidente.